La plaza de Mercado de Pradera fue sometida a una jornada de limpieza profunda. Colaboraron en esta actividad sus comerciantes, apoyados por el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, coordinados por la Administración de la Galería y el Tesorero General de la Alcaldía Municipal. Como se puede ver, los auxiliares de la Policía nos están colaborando, el personal de la Galería también, los comerciantes ayudando a hacer aseo. Pues ahí estamos prestos a colaborar en lo que pueda, con mucho gusto. Yo le agradezco a todos los de aquí de la Galería, al alcalde, que nos dio cómo lavar la galería y hacer la galería para que se mantenga limpia, que vengan a comprar todos los de Pradera, vengan a comprar aquí de la Galería porque el mercado se está acabando. Le dimos para que hicieran el almuerzo, todo eso, mi mamá aportó también, la gente de aquí de la Galería también aportaron. Se hace esta labor que es con la finalidad de que la galería esté más limpia, para que las personas vengan a comprar, puesto que cada día se ve más agotado el mercado aquí en la plaza y no queremos que nuestra plaza de mercado se vea afectada. Tenemos otros proyectos que poco a poco los vamos tomando para que nuestra imagen de la galería aumente. Es importante tener en cuenta que el alcalde Henry de Prado viene en muchas áreas del municipio de Pradera gestionando y apoyando a la comunidad. En este caso, hoy estamos aquí lunes apoyando el tema de galería municipal, junto con los comerciantes, se está haciendo una jornada de limpieza de la plaza de mercado. Como pueden ver, estamos apoyados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, por la Policía Nacional, con los hostilales bachilleres, el comercio de la galería municipal, también ha apoyado mucho los comerciantes con sus escobas, sus trapeadores, también se hizo una minga, hicieron una olla de sancocho para hacerlo más ameno el trabajo, y se ha logrado hoy hacer limpieza de la galería municipal. La idea es que la comunidad venga aquí a la galería y sienta la comodidad, la limpieza, que puedan venir sábados, domingos y utilizar la galería como siempre ha sido, su plaza de mercado. El propósito es realizar estas jornadas de limpieza con regularidad para mantener el lugar en estado limpio e higiénico.